Música Amigos, muy buen día para todos, bienvenidos una vez más a la cofradía de Navajas Suizas. Para este video les traigo una navaja muy especial, es una Avenger que tuve la fortuna de conseguir, la conseguí en un excelente estado, pues está prácticamente nueva, con su estuche o funda original, en lona, no sé que material sea este exactamente, parece lona, el escudo metálico. Les hablo de la Avenger Pocket Grip o Mini Grip. Música Tuve la fortuna, como les dije, de conseguirla, incluso hasta con el manual de usuario. Viene en italiano, inglés, español y creo que alemán. Música Básicamente muestra, pues, nos felicita por haber adquirido la navaja, instrucciones de mantenimiento, cómo aceitarla, las dimensiones de la misma. Como usar el abrelatas, el destornillador. Vamos a dejar esto de lado y vamos a lo verdaderamente importante, esta belleza, esta joya. Como les dije, la Avenger Pocket Grip o como se conoció inicialmente, la Mini Grip. Su herramienta principal son estas pinzas o alicates, que se desbloquean con este botón que vemos acá, con este seguro. Hacia abajo se desbloquea, hacia arriba se cierra. Hacia abajo, las pinzas abren y hacia arriba vuelve a cerrar. Aunque hay algunos modelos que salieron invertidos. Hacia arriba se desbloquean y hacia abajo se cierran. Creo que la que tiene mi amigo Robito Hans es de esa forma. Se desbloquea hacia arriba y se cierra hacia abajo. Esta es lo contrario. Abre, haciéndole presión hacia abajo y nos bloquea hacia arriba. Es de 85 milímetros. Estas puntas en particular terminan finas. Hay otro modelo que tiene las puntas más gruesas. Viene a ser de la misma dimensión con la que inicia aquí en la base de las puntas. Voy a mostrarles las herramientas que trae aquí en esta parte negra. Son seis puntas, tres destornilladores planos o de pala y tres de estrella o Philips. Aquí nos tiene el portapuntas. Está imantado y se adhiere acá para evitar que se llegue a perder. Va aquí en esta parte, aunque aquí lamentablemente Wenger, pienso yo en mi opinión, que cometió una pequeña falla. Aquí debió haber metido un imán para que esta pieza quedara fija y no se cayera. Como les digo, son seis diferentes puntas que vienen aquí. Aquí sí, como les dije, está imantado. Entonces aquí no hay problema en que la punta se vaya a zafar del portapuntas. Mientras que al ponerla aquí, se nos puede salir con facilidad. Entonces pienso yo que en el diseño Wenger omitió el imán y hace falta. Más sin embargo es una navaja hermosa, es una navaja a mi criterio, humilde, ya es pieza de colección. Bueno, ciertamente para mí todas las Wenger son piezas coleccionables. Entonces, tiene el conocido destapador de botellas con destornillador plano y pelador de cables. El abrelatas. Este abrelatas, bueno, ya les voy a decir al final qué es lo que pasa con el abrelatas. Tiene sierra para madera con una característica muy curiosa. Que nos tiene regla en pulgadas y regla en centímetros. Es la única Wenger que yo, pues que conozca yo, que viene con regla en la sierra. Lima para metales con sierra para metales. Y la hoja de navaja normal viene invertida. Normalmente vendría a este lado, pero como aquí está la punta del alicate, pues Wenger decidió colocarla de manera invertida. También hay un modelo que usa las cachas muy bonito en aluminio. Hay otro modelo en acero que se llama Iron Grip. Y también está en titanio, que se llama Titanium Grip. Hay otra muy bonita que es la edición Porsche. Que las cachas, si mal no recuerdo, son en rutenio. Ese metal la verdad nunca lo había escuchado. El único rutenio que conozco era un hermano de mi mamá que se llamaba rutenio. Era mi tío rutenio y ya murió. Pero el metal nunca lo escuché. Bueno, esto nuevamente se coloca aquí, en esta posición. Ya ajusta y, como les digo, se bloquea. He escuchado en algunos foros distintos debates en la posición donde viene ubicado el abrelatas. Dicen que la cercanía a la punta del alicate impide su fácil operación. Al final del video les voy a dejar una demostración para que cada quien saque sus conclusiones. Aunque realmente yo siempre he pensado que si las marcas Victorinox ahora quisiera hacer una modificación sustancial en sus navajas sería suprimir el abrelatas. Es poco común o poco fácil encontrar latas que no traigan el destapador abre fácil de latas. Incluso fui al supermercado a buscar una lata para hacer la demostración y no encontré ninguna que no tuviera sistema abre fácil. Entonces, pienso yo, obviamente es en mi criterio y en mi opinión, que la herramienta, esta abrelatas, con el tiempo puede tender a desaparecer. O por lo menos este modelo de Wenger, mientras que la de Victorinox tiene un destornillador plano pequeño en la punta que, pues, prestaría más utilidad. Esta, a pesar de ser un abrelatas excelente, realmente pienso yo que va en extinción porque todas las latas vienen con sistema abre fácil. Pero, bueno, por supuesto es mi opinión y cada quien tendrá su opinión muy respetable. Como les digo, esta es la Wenger Pocket Grip, una navaja muy, muy coleccionable y, pues, a mi gusto, de los diseños más lindos y exclusivos de Wenger. Muchas gracias y muy buen día para todos. Gracias. Gracias.